Estamos aquí en este lugar donde se respira fútbol, estamos en la sede de la Asociación Mutual Civil de Trabajadores y Profesionales del Fútbol. Bueno, todo esto resumido en el curso que arranca este lunes para la formación de nuevos profesionales en la dirección técnica y también en la preparación física. Sí, a punto de largar, teníamos una sola posibilidad de curso tiempos atrás y bueno, ahora de que tenemos la asociación nuestra propia para profes y directores de TENCO y para las nuevas generaciones que van a venir, también nos han aprobado la posibilidad nosotros de dar el curso. El curso es actualizado, nosotros empezamos con el primer año, dura tres años para que se reciba, que le da la posibilidad de poder dirigir en todo nivel y en cualquier país. Hoy sumó varias materias el curso actualizado, así que nosotros hemos tratado de conformar lo mejor en Tucumán en lo que se refiere a docentes. ¿Qué materias hay? Las materias son varias, psicología, fútbol, táctica, estrategia, TENCO y expresión oral, que en TENCO tanto necesita a diario hablar sobre un plantel, sobre lo que va a proponer, en los medios, en también poder ayudar al jugador que dirige en lo que significa la expresión. Acá nuestra sede, Avenida Mitre, 635, de 9 de la mañana a 12.30 y de 17.30 a 20.30 están abiertas las inscripciones. Los invitamos a todos, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Gracias. Ustedes están viendo nuestra sede bastante hermosa, está muy cómoda y queremos que el docente tucumano, que se dedica a la parte de formar y de dirigir, y así como el profe de la parte física, podamos tener toda una buena preparación para lo que viene.